El primer momento sobre la conformación de este colectivo por México que se presentó ayer, donde se reúnen algunas personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, José Narro, Patricia Mercado, Dante Delgado, María Elena Medina, entre otros, y hacen un diagnóstico del país, proponen un nuevo rumbo, señalan que los programas de volviernos son un desastre y que la democracia está en riesgo. Ayer presentaron este colectivo. ¿Qué opina de esto, presidente? Pues que están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir. Eso es lo que puedo comentar. Y la gente, los ciudadanos, pues son los que al final deciden. Siempre es así en la democracia. ¿Qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida, por ejemplo? Pero es normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, que están más cerca del bloque conservador. Es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, porque así era. Acuérdense de cómo querían establecer una especie de bipartidismo, PRI-PAN, haciéndonos creer que eran distintos, engañaron durante décadas a millones de mexicanos, como las organizaciones de la llamada sociedad civil o los grupos supuestamente independientes. Ahora, pues se está llevando a cabo un cambio verdadero y no les gusta. Por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios de mantener el estatus quo, de que se mantengan los privilegios, la corrupción, esto, que era lo que había, y que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación. Yo creo que a los jóvenes, este señor Narro, que aparece en este grupo, les llame ninis, que ni estudian ni trabajan y jajajaja, y nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, vamos bien, porque cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son, realmente los adversarios, que enfrentar a simuladores. ¿Considera que hagan los adversarios, presidente? En política sí, si él asume una postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. Y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más, no hay justo o medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados no eran más que conservadores más despiertos. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas. Les comentaba yo ayer que no podemos quejarnos, nos están tocando vivir tiempos interesantes, son momentos estelares en la historia de nuestro país. Antes no pasaba nada, no se movía ni una hoja del árbol de la política. Ahora no nos aburrimos. Están sucediendo cosas, es una transformación y vamos hacia adelante. Y afortunadamente la gente está apoyando. Pero la llamada clase política, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños y los grupos del país están molestos y se lanzan muy fuerte en contra de nosotros, y tenemos un escudo protector, que es el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos. Entonces, si no tuviésemos el apoyo del pueblo, ya nos hubiesen derrocado. Y vaya que le meten mucho dinero, tienen todos los medios de información. Antes usaban los golpes de Estado, ahora son golpes de Estado mediáticos, técnicos.